Y su gomiguin a su ponte entre janfre y artigas, su luz en italtos y almas en ibar, con su jaguar y su fusil, con sus estruc, y su contrera, su truco de su mesa de michoac, su cara alboriana, su mar y acelera, su caja automática por la carretera, casi a 180, guitarón, octava, segunda y primera, escuchando un café de juceta, su tapín con jeta y corbata, su ingrata jaqueca, su tierra, sonrisa, su camisa, blanca y paño y lo desea, su pastel de papa con yaunga en el lima, con aquel campanario, al final de su adagio, con tío de don Puyo, aboite, baronero, ¡caí y ya va! Y al sombrero de pata, con rojo a su roana, con su nostalga, y a campesina, su pasión marxista, su luce oriental, su mate de hueso, sus sándalo herido, perfumando exilio, ¡sampita, cantar! Y al muchacho prohibido, yo sí, pero sí, que con sí, digo sí, pero con... contigo, por eso te pido, ¡sampita, cantar! Deciré al oído, que a ti te querido, que a la iglesia es el vuelo de los ignoridos, que sirvando a... que sirvando bien... por el éter del mundo, por la plata del río, mi canto rojo a yo. Yo que acusó de ardentino, por tu pajarita en la maracuanita, por tu mariposa marrón de valera, tu guillara negra, tu gato del perro, su olor en el hombro, tu remo de pato, tu guillara negra, tu guillara, que me pide nunca a ti, para ir por siempre a cargar, yo tengo tiempo para ti, porque no puedo parar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!